el tratamiento se realiza en 24 horas cuando la chica dijo este tipo no le aguanto más al otro día ya está afuera me encanta en la mujer cuando decidió algo nada nada no hay dolor no hay lágrimas no hay nada lo mismo ocurre con la varice cuando la chica dijo esa vena me molesta al otro día algo con un martillo con un serrucho o le puede pegar con lo que vos quieras esa paciente y te duele algo no no me duele esa vena va a desaparecer si va a desaparecer no te preocupes en un hecho que quiero explicar eso tu tratamiento tiene cierto tipo de malestar y invasividad sobre la piel la honestidad del médico muchos años atrás nos reciben a eso no duele nada es una cuando tenemos un consultorio lleno de pacientes de afuera y a los 20 vos saliste en la televisión y dijiste que no duele nada esos pacientes me quieren asesinar cuando le muestro la aguja y me dice duele doctor entonces lo ideal es esto es una pequeña molestia un pequeño pincel pero los resultados son espectaculares fíjate como la adena desaparece espectacularmente una vez que le pasamos el láser en que otras partes del cuerpo porque estuve leyendo sobre las varices también se forman las varices porque no solamente digamos en las piernas o en el muslo también hay otras partes del cuerpo que no son visibles que también aparecen la definición varice es exclusivamente para pierna entonces de de la definición va por venas dilatadas y tortuosas que molestan en los miembros inferiores tenemos muchas venas en el organismo que pueden aparecer existen arañitas que pueden aparecer en la cara en la nariz cerca de los labios de la comisora en los brazos en las mamas porque ahora con el calor hay personas que se hicieron algún tipo de tratamiento sobre la piel entonces al ponerse la prótesis la prótesis de mama cuando se colocan esos pacientes pueden sufrir algún tipo de molestia y se notan algunas venas por revascularización esos también se pueden tratar con el láser y esto ya son casos avanzados fíjate estos son 90 por ciento del consultorio son pacientes con úlceras que llegan al consultorio porque nuestra abuela pues nunca se le ocurrió consultar ella siempre estuvo allá en el fondo escondida entonces a este caso llegamos nosotros cuando no juntarle ver que tienen ver que no tienen suerte suerte